Existe otra parte muy interesante de la medicina, se llama medicina antienvejecimiento. Si a usted le interesa esto, continúe lo viendo. Déjeme explicar el que la medicina antienvejecimiento es una práctica médica tan seria que se lleva a cabo en este país en los mejores hospitales de México. Ponentes de Talla Internacional vienen y nos comparten sus conocimientos en base a los antioxidantes más importantes que podemos conocer hasta ahora. Ahora, hablemos de antioxidantes, otro tema muy interesante también. Existen tres grandes tipos de antioxidantes, unos de origen vegetal o con una base de carbohidratos, otros con una base de proteína y otros con una base de lípidos o grasa. Lo ideal es tener un combo antienvejecimiento en el cual podamos armar un engranaje perfecto y mezclar los tres. ¿Se le hace interesante? Escucha lo que sigue. La empresa Atomy, preocupada por su salud, ha lanzado una combinación de nutrientes que abarca los tres tipos principales de antioxidantes. Empecemos por hablar del Pure Tea, un extracto de plantas vegetales que contiene ácido gálico. El ácido gálico es un componente en las nueces, en el café, en la granada y en las hojas verdes que sirve como antioxidante. Tomaremos este como un antioxidante de origen vegetal. La vida media de este tipo de antioxidantes es solamente de a dos horitas, sin embargo, son tan importantes que son la puerta de entrada para las células. Este tipo de antioxidantes, aunque tienen una vida media muy corta, son los que abren la puerta para que antioxidantes de origen lipídico o proteínico puedan hacer su efecto positivo adentro de las células y generar una reconstrucción. ¿Qué les parece si lo combinamos con alga espirulina? ¿Alguna vez lo ha escuchado? Ha sido una alga muy importante, no solamente por sus beneficios nutricionales, sino porque contiene una alta cantidad de proteínas de alto valor biológico. Esto quiere decir que las proteínas son altamente disponibles para las células. Ya llevamos dos. Un antioxidante de origen vegetal y otro antioxidante de origen vegetal con concentraciones proteínicas altamente favorables. Nos faltan los ácidos grasos esenciales. Hablemos ahora del omega 3. La combinación del omega 3, un antioxidante lipídico, un antioxidante proteínico y un antioxidante a base de carbohidratos, es la combinación perfecta para impactar positivamente en la antiinflamación celular o la inflamación subclínica. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que una persona tenga una enfermedad de manera evidente, todo va creciendo como un iceberg. La base está escondida debajo del agua, que es la fase subclínica, y la parte superior que vemos es la manifestación de una enfermedad. Si usted ya tiene un padecimiento o le interesa alejarse de algunos padecimientos que son muy frecuentes en su familia, empecemos a hablar de medicina antienvejecimiento y regenerativa. La mezcla de estos tres tipos de antioxidantes poderosos le van a dar a usted un esquema de nutrición celular en medicina antienvejecimiento. Bienvenidos a Optomy, una excelente opción para conservar su salud.